Para todos mis amigos del barrio, quiero que sepan que yo la rumba la llevo conmigo para todos lados. Yo vivía la vida mía, con sencillez y alegría, manejando mi taxicito, hasta que le pegué a la lotería. Ahora vivo en otro lado, pero conmigo la rumba me llevó, soy el que goza, no me importa lo que diga, soy el que baila, donde quiera que yo viva. Yo gozo la vida con mucho sabor porque no importa si pobre o si rico yo soy, soy el que goza, a todos se fastidia, soy el que baila, con mi rumba donde quiera que yo he estado. Yo llevo alegría y mucho color porque para mí la vida es tremendo rumbo. Soy el que goza, soy el que baila, que rico, soy el que goza, es que la vida es sabrosa, soy el que baila, que bacano, con mi rumba donde quiera que yo he estado. ¿Quién no ha tenido un vecino ruidoso? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¡Ay, esto es el colmo! Bueno, ese es Oscar Leal. ¿No nos cumple años todos los días? Quien además de taxista, es un rumbero total, pero también es un vecino legal y amable. ¿Se los cogió la noche, no? Ahí están, vea, a los dulces. Gracias. ¿Tú, camina? Que tiene una amiga chévere. Ay, Osquitar, a ver si me puedo llevar a la piscina. Una mujer que se burla de él. Eh, si usted fuera mi esposa, yo las acabo de ir decentemente a lo bien, en serio. Ay, a ver, Osquitar, por favor, deje de ser bobito, ¿sí? Ustedes ya no tenemos ni dónde quedar muertos. Eso es porque no me he ganado la lotería, pero espere, verá. De servicio en servicio, Oscar conoce a Tatiana Arboleda. Una mujer hermosa y de clase. Con tal de que usted me diga que es un hombre y yo, pues, servirle como frutaxista de confianza cuando necesite, a las que sea, tranquila. Yo me llamo Tatiana. Y cada vez que necesite un servicio, lo voy a llamar a usted. Hágale. Pero con un novio, bastante corrupto. Yo ya la quiero para exhibirla, para nuestros negocios, para otras cositas, pero para nada más. No me voy a casar ni con ella ni con ninguna otra. La lotería. Hoy juega la lotería. Después del cartel. Venga, maestro. Pero la vida te da sorpresas. Y Oscar sí se gana la lotería. El número ganador es 0, 8, 0, 2, de la serie 0, 4, 5. Y bueno, bota la casa por la ventana. O mejor, lo que queda de ella. Hasta que llega mamá. Bueno, Doña Roca, la mamá de Oscar, a poner la casa en orden. Hola, ¿qué tal? Oscar León. Usted sí lo cambia, ¿no? ¿Qué es esta guachapita que me tiene montada en mi casa? Y lo convence de comprar un lujoso apartamento. Todo para que su adorado hijo siente cabeza. Vijito, yo se lo digo por su bien. Ahora que levanto platica, ¿por qué no se compra un apartamentico y se va a vivir solo? Y de nuevo, oh sorpresa, Tatiana es la vendedora. Como le decía, para mí la selección del comprador de este apartamento ha sido muy complicado porque yo soy responsable de quien entre en el edificio porque yo vivo en ese edificio. No, es que precisamente por eso voy a comprar el apartamento por usted. Por, 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 porque si su merced vive allá, pues imagínese la calidad de vecinos que no va a tener. ¿Será que Oscar se ajuicia, toma conciencia o algo parecido? No te dejes engañar con las apariencias. No te dejes engañar con las apariencias. Nada de esto. Y como dice la canción, todo tiene su final. Tatiana le pone su tatequieto. Oscar, esto no se puede volver a repetir. Sus nuevos vecinos hacen lo mismo. Y felices todos, porque es que ustedes llegaron, ahora sí podemos celebrar. ¡Piores nada! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué fue lo que no entendió, señor? Oscar le va a tocar despedir a sus amigos y finalizar la fecha. Y el billete ganado no era tanto. Haciendo una cuenta aquí, abuelo de paro, usted, yo creo que ya se ha gastado toda la plata. ¿No han dicho? ¿Sabe por qué nos llama y pide el saldo por teléfono? Su saldo actual es de 10.000 pesos. ¿Qué pasó? ¡Ay, juve madre! ¿Qué pasó, príncipe? Otra vez estoy en la inmunda. Así que a trabajar y a contar la verdad. Oscar, ¿qué pasa, por favor? Estoy en bancarrota. No tengo ni un peso. Ahora, el problema es que uno es el que ayuda a la gente, pero yo no tengo ahora que me ayude. ¿Sabe qué, Oscar? Yo, yo lo quiero ayudar. ¿Será que aparte de ayudarlo, Tatiana se enamorará de Oscar? En los tres días ya no hay 15. A lo mejor ha estado buscando en el lugar que no es. Sí. Sí. ¿O sea? No hay nada. Vecinos, la nueva novela de Caracol Televisión Internacional. Yo vivía la vida mía. ¡Ay, sí! Con sencillez y alegría. ¡Sí, señor! Manejando mi taxicito. ¡Y de rumba! Hasta que le pegué a la lotería. ¡De base! Ahora vivo en otro lado, pero conmigo la rumba me llevó. Soy el que goza. No me importa lo que diga. Soy el que baila. Donde quiera que yo viva, yo gozo la vida con mucho sabor. Porque no importa si pobre o si rico yo soy. Soy el que goza. A todo se fastidia. Soy el que baila. Con mi rumba donde quiera que yo he estado. Yo llevo alegría y mucho color porque para mí la vida es tremendo rumbo. Soy el que goza. Soy el que baila. ¡Qué rico! Soy el que goza. Es que la vida es sabrosa. Soy el que baila. ¡Qué bacano! Con mi rumba todo león.